Año 2018, ¿qué está haciendo el gobierno bolivariano en acciones de gobierno para mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo? Ese es el tema de nuestro programa del día de hoy. Y en esta parte de nuestro espacio tenemos un invitado muy especial. Se llama Carlos Vargas y es superintendente nacional de Criptomonedas, nombrado el pasado 8 de diciembre por el comandante y presidente Nicolás Maduro. Bienvenido. Bueno, muchas gracias, Ori. Bueno, aquí estamos, vale, dispuestos a escucharnos, a esclarecer muchísimas interrogantes que posiblemente han surgido al calor de los anuncios del presidente Nicolás Maduro. Bueno, y que sin duda es todo un mundo nuevo que en Venezuela está entrando. Yo creo que para nadie existe duda de que el sistema financiero global está altamente manipulado, altamente intoxicado de malas prácticas y altamente dirigido por Estados Unidos, el Banco Central de Japón y el Banco Central Europeo, para determinar e incidir en la economía de una determinada forma. Lejos de apuntalarse a la economía real, lo que hemos visto es al Banco Central Europeo, el Banco Central de Japón y la Reserva Federal, generar dinero inorgánico para financiar una arquitectura financiera altamente especulativa, que poco se traduce en beneficios a la economía real. ¿Por qué en un escenario como este es importante lo que ha tomado Venezuela, la creación del petro? Bueno, fíjate, en la realidad del mundo hoy existe un sistema alternativo. Ese sistema alternativo nace en el año 2009, cuando un señor llamado Satoshi Nakamoto crea un papel blanco, lo que nosotros también estamos, el presidente está próximo a anunciar. Un papel blanco con el uso de una tecnología que se llama blockchain y inicia un intercambio persona a persona de este tipo de activos, que es un activo digital. Bueno, eso generó toda una revolución porque evidenció que no existe la necesidad de un tercero fiable, que es lo que históricamente nos han acostumbrado, pues que es la necesidad de un banco, la necesidad de la verificación bancaria, la necesidad de jugar con nuestro dinero, porque entonces las transacciones tardan tres, cuatro días en verificarse, una transferencia, y entonces ese es el periodo que utilizan precisamente los bancos para utilizar nuestro dinero y especular. Entonces, bueno, cuando quedó en evidencia las malas praxis del sistema y la utilización de un sistema que funcione de una manera mucho más óptima, pues bueno, se inició todo un proceso revolucionario en materia financiera que generó un mercado alternativo. Ese mercado alternativo, pues hoy se conoce como el mercado alternativo de las criptomonedas y de los criptoactivos. Algunos países lo han definido como criptodivisa, otros lo han definido como criptoactivo. En el caso de Venezuela, nosotros hemos decidido definirlo como un criptoactivo, un valor activo digital de intercambio por cualquier moneda, por cualquier divisa o por cualquier otro activo, que puede ser digital o no digital. O sea, no sería una moneda fíat. No, no es una moneda fíat, de hecho, es un activo digital que se puede intercambiar por cualquier divisa. Ahora bien, tú fuiste nombrado el pasado 8 de diciembre, ya prácticamente tenemos un mes desde tu nombramiento como superintendente nacional de criptomonedas. ¿Qué se ha hecho en estos 30 días? Bueno, hemos hecho muchísimo. El cronograma que ha ido anunciando el presidente Nicolás Maduro con respecto al lanzamiento de nuestra moneda Petro nos ha llevado a los siguientes pasos. En primer lugar, se creó el observatorio de blockchain. Está adscrito al Ministerio de Ciencia y Tecnología y ahí hemos reunido a toda la comunidad científica nacional, internacional, la comunidad del software libre, todas las escuelas de economía, las escuelas de derecho, toda la comunidad, incluso universitaria del país, que estamos nosotros solicitando el acompañamiento de ellos y sus aportes para la construcción de nuestro instrumento Petro. Eso está siendo dirigido del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Eso ha arrojado una gran cantidad de información, una gran cantidad de participación y de interacción de la gente. Luego de eso, pues, se anunció el Registro Nacional de Minería Digital y las consultas online que se están llevando desde la página del observatorio de blockchain. Hoy tenemos una gran cantidad de interacciones realizadas, pero además es importante resaltar que ya tenemos aproximadamente 52 mil inscritos en nuestro registro, que además han cargado una gran cantidad de equipos de minería, porque es importante decirle al país que la minería es una realidad en Venezuela. Hoy en Venezuela, fuera de cualquier regulación, nosotros estimamos aproximadamente una minería digital que produce en Venezuela entre 80 y 100 millones de dólares mensuales. Y eso ni está regulado, ni nadie sabe a dónde se comercializa, porque no existe un ecosistema para comercializarlo. Pero nosotros hemos decidido avanzar hacia la legalización de la minería digital y permitirle a todos los mineros que hoy existen en distintas partes de Venezuela, y que como evidencia tenemos que en apenas 10 días del registro ya se han registrado más de 50 mil personas, pues bueno, que puedan legalizar sus equipos, que puedan ejercer la minería de manera legal, que cuenten con el acompañamiento del Ministerio de Ciencia y Tecnología y la Superintendencia Nacional de Criptomonedas para regularizar esta actividad que va a redundar en el beneficio de los venezolanos, pero además va a generar aportes en materia de criptodivisas a Venezuela. El año pasado cuando estaba haciendo un programa venezolano de televisión que se llamaba Punto Crítico, yo tuve la oportunidad de visitar numerosas ferias internacionales. Estuve en Salvador, estuve en Colombia, estuve en Cuba, estuve en Argentina, estuve en Bolivia, y uno de los factores que era el común denominador cuando se hablaba de Venezuela era la competitividad que Venezuela tenía por lo barata que era la energía eléctrica. Y obviamente el tema de la minería digital es un proceso que consume mucha energía y que sin embargo en Venezuela es altamente rentable debido a lo barata que es la electricidad en Venezuela. Ya tú hablabas de un movimiento de 80 a 100 millones de dólares en minería digital en Venezuela que se ha dado de forma espontánea, de forma natural, con distintas criptomonedas. ¿Cuál es el potencial que podría llegar a movilizar Venezuela a nivel económico con la minería digital si se institucionaliza, si se promueve desde el punto de vista oficial dentro de un país como Venezuela en el cual la energía eléctrica es muy barata? Mira, nosotros hemos planteado la regularización de la pequeña, mediana y gran minería. La gran minería mixta, la gran minería del Estado y la gran minería privada. Nosotros también hemos realizado algunas proyecciones que conservadoramente nos podrían llevar a hablar de entre 20 y 200 millones de dólares progresivamente en el desarrollo de esta actividad. ¿Qué lapso de tiempo? Para eso, bueno, hay que generar las condiciones. En el lapso de tiempo podríamos estar hablando entre 1 y 24 meses para comenzar a generar esta cantidad de dinero. Sin embargo, es importante resaltar que también se han hecho anuncios orientados en ese sentido. ¿Cuáles son los anuncios puntuales? Pues bueno, ya el presidente también anunciaba la creación de una zona especial para el desarrollo de tecnología. Zona económica especial para el desarrollo de la tecnología. Así se le ha denominado. Tenemos en Venezuela innumerables zonas, algunas zonas, por ejemplo, en el caso de algunas zonas industriales que están abandonadas, otras zonas industriales que han mermado su capacidad, donde existe una gran cantidad de carga eléctrica disponible. Existen zonas importantes. ¿En el oriente de Venezuela? En el oriente y en el occidente. En el caso del estado Carabobo, en el caso del estado Aragua, en el caso del estado Bolívar, que fundamentalmente es uno de los atractivos más importantes por encontrarse allí, la represa del Guri, y además el gran potencial de generación eléctrica que existe, que como tú bien lo decías, pues es uno de los componentes fundamentales para la minería digital. Y por ejemplo, yo quiero citar, porque la gente sepa, cuán rentable podría ser el negocio de la minería en Venezuela. Cuando nosotros hablamos que la capacidad para producir, por ejemplo, un bitcoin, que es una de las monedas de mayor valor en el mercado de criptomonedas, es de aproximadamente 100 a 150 dólares en Venezuela, en cualquier parte del mundo cuesta producir un bitcoin, 1.500 y 2.000 dólares. Entonces nosotros tenemos una ventaja comparativa que nos lleva a estar 10 o 12 veces por debajo del precio en comparación a la producción de criptomonedas en Venezuela. Y a propósito de la producción de criptomonedas en Venezuela, vamos a recordar lo que dijo el presidente Nicolás Maduro a propósito de la creación de este nuevo sistema de criptomonedas en nuestro país. Recordemos. Anuncio la emisión de 100 millones de petros respaldados bajo certificado de nuestras reservas petroleras, ya legalmente constituidas. Y además, la activación y el uso de casas de cambios virtuales, las cuales ya se encuentran en periodo de prueba. Bien, estábamos escuchando al presidente de la República, Nicolás Maduro, quien ha anunciado la creación de 100 millones de criptomonedas de petro para iniciar y aperturar esta actividad económica en nuestro país. Vamos a una pausa, pero no se vayan, que al regreso continuaremos analizando este tema con nuestro invitado Carlos Vargas, superintendente nacional de criptomonedas. Continúa, programa especial. Y bien, Venezuela, continuamos en este programa especial anunciando las acciones tomadas por el gobierno nacional en el inicio de este año 2018. Y una de ellas es la atinente al lanzamiento de la nueva criptodivisa El Petro. A tal fin, si nos están sintonizando a esta hora, les recordamos que tenemos en el estudio a Carlos Vargas, quien es superintendente nacional de criptodivisas, nombrado el pasado 8 de diciembre. Carlos, obviamente este tema da para un análisis muy minucioso, muy detallado, muy profundo y con grandes implicaciones a nivel económico. Pero lo cierto es que también existe una gran población de Venezuela que todavía está atendiendo con detalle lo que significa este tema de la criptodivisa y en qué beneficios puede traducirse para la cotidianidad de la gente. Para alguien que, por ejemplo, nos está escuchando en Petare, un señor que trabaja de mecánico, tiene 60 años, y escucha esto de que el gobierno venezolano lanza una criptodivisa. Tú que eres el superintendente, ¿cómo se lo explicaría sencillamente? ¿Qué es una criptodivisa? Bueno, mira, una criptodivisa es un activo que tú vas a poder comprar y voy a utilizar un ejemplo sencillo. Cuando el presidente lanzó el carnet de la patria, mucha gente no entendía cómo iba a funcionar el carnet de la patria o mucha gente no entendía. Hoy, cuando empezaron a recibir bonos a través del carnet de la patria, cuando empezaron a llegar las pensiones a través del carnet de la patria, cuando empezaron a llegar, pues bueno, la gente empezó a sentir el carnet de la patria como un instrumento propio y lo abrazó. Y de tal manera, es en el mismo fin el que nosotros estamos buscando con la criptomoneda, porque es una tecnología parecida, aunque no es igual, es una tecnología similar, que nos va a llevar a utilizar una billetera digital. También se está utilizando una billetera digital en el caso del carnet de la patria. De tal manera que a ese señor, que por ejemplo, nosotros le decimos, bueno, usted va a comprar su petro o una parte de su petro, sencillamente lo va a poder cambiar en algo que nosotros hemos denominado casa de cambio virtuales. Pero además de eso, van a existir muchísimos comercios, muchísimos prestadores de bienes y servicios, donde usted va a poder ir con su petro o cualquier criptomoneda, bueno, y intercambiarla por un servicio. Entonces, ese señor de ese taller, por ejemplo, va a poder comprar equipos para su taller con el petro o va a poder comprar cauchos para su carro con el petro. Claro, esto todo es un sistema que están haciendo. El presidente hará los anuncios pertinentes sobre los estímulos y los incentivos que se van a generar para el comercio venezolano que decida incorporarse a la tecnología y utilizar el petro y recibir el petro y recibir otras criptomonedas como un activo de intercambio. Que ya es un hecho, ya de hecho hay muchas agencias de viaje, por ejemplo, Boris, que ya aceptan el pago de los pasajes en criptomonedas, ya se están comercializando incluso buques de alimentos que se están pagando con cripto, de tal manera que el mundo va hacia allá. Nosotros hemos decidido caminar a la par de la velocidad que el mundo avanza y bueno, en un periodo que nosotros estimamos entre 12 igual y 24 meses, la gente va a poder familiarizarse con todo este, entre 1 y 24 meses, la gente va a poder familiarizarse con todo este sistema y nosotros en el futuro corto veremos mucha gente comprando en la panadería con petro. Trabajo en Catia, trabajo en el mercado de Catia y apenas logro ganar un millón y medio de bolívares al mes y apenas al mes me quedan apenas 200 mil bolívares libres. ¿Yo puedo invertir esos 200 mil bolívares en el petro? ¿O hace falta un montón mínimo para poder invertir? No, no, tú puedes invertir, el petro funciona igual que cualquier criptomoneda que se denomina token, o sea, son divisibles. Tú no necesariamente vas a poder comprar un petro, tú puedes comprar 0.10 petro, 0.01 petro, 0.12 petro, en función de la capacidad que tú tengas de comprar y lo puedes acumular hasta que reúnas uno y lo vendas o hasta que vendas la mitad, o sea, vas a poder disponer libremente de tu activo, pero además, esto es importante que la gente lo sepa, cuando tú compras un criptoactivo, en el caso de la gente que ya ha comprado Bitcoin, o ya ha comprado Ethereum, o ha comprado Litecoin, y comprará petro, sabe que es un activo que se revaloriza, que no van a tener la necesidad de agarrar sus bolívares y salir corriendo a comprar dólares en un índice especulativo, que es Dollar Today, y que bueno, nos ha hecho una terrible daño y que forma parte de un instrumento de guerra que desde los Estados Unidos se dirige para hambriar al pueblo venezolano, intentar hambriarlo, bueno, definitivamente nosotros creemos que esto es un instrumento poderoso para refugiarnos contra esa política de guerra económica que nos han establecido desde otras latitudes y que le va a permitir a los venezolanos tener un activo refugio. ¿Qué significa un activo refugio? Usted cobró sus prestaciones y no se le van a diluir por culpa de un tipo que está con un botón ahí apretando, va a poder comprar un petro, va a poder cambiarlo por el Bitcoin, va a poder cambiarlo por el Ethereum, y eso lo va a poner a usted a resguardo, lo va a poner a salvo. Te iba a decir la pregunta de un millón de dólares, pero te voy a cambiar la pregunta, va a ser la pregunta de un millón de petros. ¿Cuándo el ciudadano común, la secretaria, el señor que trabaja en el aseo, la señora que trabaja vendiendo periódicos, va a poder acceder al petro y comprarlo, así sea, en fracciones? Mira, el petro tiene un cronograma. En primer lugar, se van a realizar ventas progresivas del petro y eso es un protocolo que se llama la venta inicial de monedas. Eso va a ser público. Allí, pues, entonces, las personas tendrán a bien crear su billetera digital y acceder a la compra. Como han accedido muchas personas a la compra en el dicón, como son sistemas que no son tan complejos como la gente podría imaginar, pero, sin duda alguna, lo van a poder hacer en el corto plazo. Nosotros estamos hablando que muchísima gente va a poder comprar su petro en un laxo no mayor de mes y medio, por decirte algo, ¿no? Una de las cosas que ha hecho atractivo el lanzamiento del petro por parte de Venezuela es el alto nivel de capitalización que monedas predecesoras como el bitcoin desde el año 2009 han tenido hasta la fecha. En el año 2017, en diciembre, el bitcoin se hizo noticia porque llegó a multiplicar por 10 su valor en solamente 12 meses. Y quien compró un bitcoin con algunos centavos de dólar en el año 2009, hoy resulta que ese mismo bitcoin cuesta 15 mil dólares. ¿Podríamos esperar la misma evolución de los acontecimientos con el petro? Bueno, mira, sin duda alguna es un instrumento que comporta mucha confianza. En el caso venezolano, porque el petro es la primera criptomoneda respaldada. ¿Y qué significa que sea respaldada? Que nuestro presidente, en un acto de conocimiento amplio, como ha demostrado que ya se ha convertido en un criptopresidente, sin duda alguna, ha planteado una moneda respaldada en nuestras reservas de petróleo. ¿Y esto qué significa? Que hemos atado nuestro principal atractivo como país, nuestro principal atractivo como nación, con unas grandes reservas de petróleo, pues a un instrumento novedoso que se va a poder comercializar. Esto significa que mucha gente va a poder comprar su parte simbólicamente del petróleo. Aún así, quiero decirte que los precios, justamente por estar atados a los precios del barril de petróleo, van a ser unos precios estables, van a ser unos precios que van a ascender en la medida que la moneda adquiera liquidez y confianza, y esa liquidez y confianza va a venir dada por la interacción de la moneda con nuestro comercio y con nuestro comercio exterior. Se nos acabó el tiempo. ¿Cuenta de Twitter de la superintendencia para que las personas que nos están viendo por televisión puedan seguir la cotidianidad del petróleo? Subcripto BE. Repítelo. Arroba subcripto BE. Así es la cuenta de la superintendencia. También, bueno, está subcarlos Vargas, que es la cuenta Instagram y la cuenta Twitter personal, que bueno, estamos manejando por allí y realizando parte del acompañamiento de los anuncios del presidente. Bueno, nada más gracias, entonces. Muchísimas gracias, Boris. A Carlos Vargas, superintendente nacional de criptomonedas, que nos acaba de ampliar un poco lo que es la evolución del último mes al frente de este cargo para el lanzamiento de esta nueva criptodivisa venezolana. Vamos a un corte y al regreso vamos a cambiar de temática, vamos a pasar al área social. Pero no nos vamos a despedir sin llevarles primero un sonido del presidente Nicolás Maduro, quien precisamente habla de un evento muy importante que va a tener lugar los próximos días a propósito del lanzamiento del Petro. Escuchemos. Yo convoco para el próximo domingo 14 de enero al primer encuentro nacional de los mineros de la criptomoneda, el Petro, a nivel nacional de todos los que se están inscribiendo a un encuentro nacional. El 14 de enero. ¿Por qué el 14 de enero? Porque el 14 de enero vamos a presentar el acta de nacimiento del Petro venezolano, mejor conocido a nivel internacional como el White Paper o el Papel Blanco. ¿Por qué el Papel Blanco? Porque muestra la transparencia de la fe, del respaldo, de la confianza pública en nuestra moneda y en general en las criptomonedas. ¡Gracias!